Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta lectura especial de Portal 11.11. Bien, como muchos ya saben, este portal, este día 11.11, es uno de los portales o días más especiales del año. Es cuando se abre esta conexión con la divinidad de forma más directa. Bien, siempre estamos conectados con nuestra divinidad, con nuestros guías, nuestro ser superior. Y en este caso es como la oportunidad que tenemos para recibir de manera más directa, más clara, los mensajes de nuestro ser superior y de nuestros guías. Y de también conectar con lo que podemos manifestar o materializar. Para muchas personas es un momento ideal para la manifestación. Pero esto ocurre solamente si es que estamos completamente alineados con nuestra autenticidad. Y con nuestra real misión de alma. Cuando uno intenta manifestar por otros lados cosas materiales, por ejemplo, y con un objetivo un poco egoísta, esos intentos de manifestación realmente no tienen resultados favorables en general. Y si es que tienen algún tipo de resultados, no suelen durar mucho o suele generarse luego la energía contraria a lo que se materializó en un principio. Así que hay que considerar eso en el momento que quieras manifestar algo que esté completamente alineado desde el corazón y con tu misión. Al mica y no con objetivos personales como egoístas o que puedan dañar a otras personas, sino que siempre estén dirigidos en el máximo beneficio de todas las personas involucradas. Y idealmente de toda la humanidad. Bien, incluso podemos ir más allá y decir de todos los seres de este plano, de esta dimensión o de este universo. Y por qué no, de otros universos también. Bien, así que para los que en realidad no se alinean con eso, no importa. Lo pueden hacer con lo que ustedes resuenen, con lo que ustedes se alinean. Pero lo importante es saber que siempre es en conexión con nuestro ser superior. Y por eso es lo importante de llegar a esta conexión y no solamente llegar y decir, bueno, voy a manifestar esto, quiero más dinero, quiero, no sé, un auto, una casa, lo que sea. Y solo enfocarse en lo material porque tiene que estar la conexión con la divinidad. Eso es lo principal y de las cosas que puedo decir con respecto a este portal. Bien, porque asociamos también el número 1111 con la conexión divina y con lo que es la sincronicidad o lo divinamente guiado. Bien, así que voy a hacer una lectura de oráculos para ver qué nos quieren mostrar. Bien, para este portal recuerden que en este caso se activan energías, pero no es específica del día 1111. Es mucho más potente durante el día, pero esta energía va a estar disponible en los días siguientes también. Sobre todo hasta la luna llena en Tauro que ocurre el día 15. Y de ahí ya va a ir bajando un poco, pero recuerden eso, no es como un día específico. Cayeron varias. La primera que cayó aparte es la carta número 2, que es nuevos comienzos. Y si no me equivoco ya había salido, se dieron vuelta otras cuatro cartas y las voy a mostrar igual, o sea, las voy a sacar igual. Tenemos la 17, energía femenina. La carta número 23, perdón, perdonar. Luego, energía masculina, 16. Está súper lindo esto porque está saliendo. Es primera vez que me pasan una lectura que salen las dos energías juntas, femenina y masculina. Me había mostrado por separado en las lecturas, pero ahora se están juntando. Y lo lindo es que además queda la carta perdonar, perdón, entre ellas. Hay otra carta más igual, pero esto me transmite directamente el mensaje que hay algún tipo de paz o reconciliación, puede ser, entre la figura, entre la energía masculina y la energía femenina. Puede ser en nuestro interior también que tenemos ambas energías, puede ser como una, esto el perdonar ambas energías dentro de nosotros, pero también puede resonar con nuestra polaridad o con alguien que conectamos que es de nuestra polaridad opuesta. Bien, si eres la energía masculina, entonces es perdonar a la energía femenina o al revés. O hacia los dos sentidos, da lo mismo. Y luego tenemos la carta cuatro, que es pasado, presente y futuro. Qué lindo esto, porque también tiene que ver un poco con esa energía de la historia, de lo que estamos en este momento viviendo y de lo que viene. Todo eso va a depender de este perdón o de esta conexión entre la energía femenina y masculina. El pasado, presente y futuro es una percepción, además, tengo que aclarar eso, es como algo que es como esta percepción mental del tiempo, que no es tal. Puede ser que todo eso, si cambia uno, cambia las otras. Si cambia, cambiamos el presente, cambia el futuro, pero también cambia el pasado. Bien, así que... Hay una continuidad en este caso, es como lo que me están transmitiendo. Hay una continuidad entre lo que ya sientes o percibes como que viviste, pasaste tus experiencias previas, luego lo que está pasando en este momento y el futuro. Pero están uno sobre la otra, no están como una detrás de la otra, es como una encima de la otra, es como si se fuera construyendo en la base de uno. Bien, y tenemos dos cartas más. Veinte, energía de sanación. Y, bien, tenemos la sanación, viene con eso, con el perdón. Un nuevo inicio, que fue la primera carta que apareció. Esto está súper lindo. Y, nuevo día. Y en la carta once, conectando con el portal. Un nuevo día. Nuevos inicios, salió y ahora un nuevo día. Definitivamente está mostrando eso, pero viene con esta energía de sanación. Cayeron juntas. Energía de sanación con nuevo día. Para quienes sientan. Y siento que esto, en verdad, todos tenemos algo que perdonar. Todos tenemos algo que perdonar de nosotros mismos o de otras personas. Pero, en verdad, siento que es lo que está mostrando es que hay que intentar conectar durante este portal con esa energía. Porque va a ser mucho más potente cualquier cosa que quieras después manifestar o materializar o conectar. Viaje interior, quedo bajo el mazo. Bien. Veamos con el siguiente mazo. Ya tenemos una. Voy a ver inmediatamente qué más nos quieren mostrar. Disciplina. Me está mostrando Saturno. Bueno, es curioso porque además Saturno se conecta con el tiempo y está saliendo pasado, presente, futuro. Vamos a ver. Momentum. Convicción. Momentum. Marte. Y convicción. Ya. Primero, tenemos. Cayeron estas dos cartas, pero voy a ver estas primero. Que cayeron juntas, que son convicción y momentum. Siento que aquí hay algo que está conectando. Primero, con tu poder de certeza. De tener absoluta certeza sobre algo que va a generar este momentum o esta acción. Es como cuando se alinea la energía para empezar a generar una acción específica. Que puede tener que ver con esa manifestación, pero también están conectando con Saturno disciplina, que es la energía de sostener esta energía. Sostener el momentum es algo que se va como construyendo, siento. Bien, así que en este caso está mostrando. Puede ser que se requiera de algún tipo de disciplina, de constancia, para generar resultados. De hecho, la energía de Saturno habla de eso, del karma. De lo que te ganas gracias a tus propias acciones. Lo que están mostrando, siento, además, es que por todo lo que has trabajado va a traer esos resultados. Porque Saturno es un poco esta energía de todo lo que hacemos trae recompensas o consecuencias. Entonces, depende de lo que uno haga, es lo que va a generar, es lo que va a recibir. Por eso el señor del karma o la rueda del karma da lo mismo, es justicia divina. Entonces, eso es lo que va a estar trayendo también este portal o este día y lo que se va a estar activando. Además, tenemos intención, muy bien, y regeneración. En la carta 4 y la carta 11. Entonces, de nuevo tenemos otro 11, y estamos conectando con el portal 1111, así que aquí está. Déjenme ver si es que encuentro la... Aquí está la del otro oráculo, que era Nuevo Día. Y en este mazo es Regeneración. Igual tienen conexión, de hecho. Ahora que lo pienso. Nuevo Día y Regeneración, porque este Nuevo Día es lo que está generando este renacimiento. La Regeneración es cuando algo se vuelve a crear, a gestar o a generar. Y es porque ya sea que algo ya no estaba creciendo, evolucionando y tenía que reestructurarse. Así que está mostrando esa y esa energía de Plutón. Importante también porque Plutón está pasando a Acuario este 19 de noviembre por los próximos 20 años. O aproximadamente hasta el... sí, 2044. Entonces, están conectando con esa energía. La energía de Plutón y Turmalina Negra. No tengo aquí, pero... Es una piedra de protección también. Así que está mostrando esa energía de estar protegido. Y de este nuevo ciclo que va a traer una regeneración para todos, no solo para Acuario. Es el hecho de que está pasando Plutón a Acuario desde Capricornio a Acuario. Nos afecta a Acuario particularmente mucho más, pero esto es un planeta generacional. Así que nos afecta en realidad a todas las personas, ¿bien? Y tiene que ver con eso. Algo se está regenerando. Hay muchas energías, muchas cartas de nuevo ciclo, nuevos comienzos, nuevo día, regeneración, junto con esta carta de intención. Y es el Chakra del Corazón, además. Qué lindo que conectan en esta carta la intención con el Chakra del Corazón. Está súper especial ese mensaje porque quiere decir que la intención tiene que venir del corazón. Y es lo que dije en un principio de la lectura. Dije que la intención siempre tiene que estar alineada con tu alma, con tu autenticidad. Eso viene desde ahí, viene del Chakra del Corazón. Principalmente podemos conectar... Tu corazón también es un portal por donde conectas con tu Ser Superior. Y con tu alma. Y por eso tiene que haber... La intención tiene que venir de ahí. Y lo que dije en un inicio, de hecho, fue que si lo que quieres materializar o manifestar está solo enfocado en el plano físico, material, recursos o dinero o cosas, objetos, muy probablemente no sea exitoso o lo puedas hacer, pero realmente no va a perdurar porque no está materializado desde el corazón. No está manifestado desde el corazón. Por lo tanto, siempre recuerden, en este caso, y el mensaje que les quiero entregar es... o lo que les quieren entregar y que yo solo les transmito es que la intención siempre sea desde el corazón. Y cuando conectas realmente desde el corazón, deseas lo mejor para todos. Para ti y para todos. No es una intención egoísta. ¿Qué más? Vamos a ver. Pensé que iba a salir más cortita esta lectura, pero amerita hacer una lectura un poco más larga porque es un portal muy importante, así que por eso quiero bajar toda la información que nos quieran mostrar. Voy a usar... Bueno, eso estuvo... Bien. Cayeron primero... Sumérgete... Sumérgete. Entrenando, aprendiendo, nuevos hobbies y pasiones. Están hablando sobre todo de el sumergirse completamente o... Sí, estar inmersos en estas... en este nuevo viaje. De entrenar para algo, aprender algo nuevo, prepararse para algo. Estos nuevos hobbies o pasiones están conectadas justamente con la misión del alma. Esas pasiones, pasión o lo que te apasiona realmente eso es. Los hobbies que elegimos están alineados con lo que realmente nos gusta o amamos hacer. Con lo que nos apasiona. Entonces, para muchas personas... Y me pueden comentar, de hecho, si para ustedes es así o no. Para muchas personas los hobbies son como algo trivial. Lo ven como... No, no tengo hobbies porque en verdad eso... No tengo tiempo para eso. No me dedico a eso porque tengo muchas otras cosas que hacer. Entonces, es como, no, no tengo hobbies. Pero realmente, hobbies siento... Como uno lo entiende, quizá el nombre no es el más adecuado. Pero los hobbies son las cosas que haces, que te apasionan, que realmente quieres hacer. Porque es lo que tú sientes o dedicas tiempo del tiempo libre o quizá de tiempo que no es libre. Pero que le estás dedicando a hacer algo porque algo te guía a hacerlo o porque te apasiona eso. Y por eso siento que hay que cambiar un poco el enfoque con respecto a cómo vemos los que llamamos hobby. Que en verdad es lo que nos apasiona. Bien, eso está mostrando por un lado. Y hacia lo desconocido está mostrando profundidad, valentía, enfrentando tus miedos. ¡Guau! Esto está potente. Sumergirse en lo desconocido. Enfrentar los miedos. Tener valor. Ir en lo profundo. Es similar también. Bueno, un poco a lo que... No sé si pudieron ver la lectura que hice antes de cómo conectar con tu alma. Cómo conectas con tu alma y fluir en autenticidad. Se trata... Es como esto resumido. Esta carta está resumiendo eso. Todo lo que tiene que ver con ir a la profundidad. Conectar con uno mismo. Buscar esas sombras. Enfrentarlas. Enfrentar los miedos, las sombras. Y... Y tener esa... Esa valentía. Bien, ¿qué más? Selkie es sal del escondite. Abraza quien realmente eres. Qué lindo. Esto es la carta de la autenticidad. De hecho. Bueno, está el oráculo del agua. Así que salen como... Todo es relacionado con el agua y con seres del agua. Y que estás siendo llamado a crear. También está mostrando eso bajo el mazo. Como lo que gestas, lo que creas tú. Algo que nace de ti. De hecho, es como un bebé. Algo que estás creando, que está naciendo de ti. Y fluye con eso. Algunos sí es salir del escondite. Y abrazar quiénes son realmente. Eso es lo que estaba diciendo con respecto a lo que es la energía de la autenticidad. De ser tú mismo. Y para ser tú mismo tienes que primero saber quién eres. O conocerte en profundidad. Y para eso también es un poco lo que expliqué en ese video. De cómo conectas con tu alma. Bien. Tenemos confiar. Y dejar ir. Soltar. Qué lindo el mensaje. Porque es como... El proceso de confiar es dejar ir. Dejar el control. Dejar ir. O soltar. Soltar la necesidad de controlar. Solo confiar. Bien. Eso no quiere decir que simplemente le dejo todo a quien sea. Al universo. A mi ser superior. A mis guías. Y yo no hago nada. Porque no se trata de eso. Porque hay que hacer todo este otro trabajo de alinear. De ir a las sombras. De ir a la profundidad. De enfocarme en mí. De reconciliar esa parte de energía femenina con masculina. De tener la intención enfocada en el corazón. De generar ese momentum. Todo eso es parte de nuestro trabajo. Pero hay otra cosa. Que es cómo se desenvuelve eso. O cómo llegamos a una materialización. De lo que estamos tratando de encontrar. Además. O de materializar. Pero tiene que ver sobre todo. Porque si estamos bien alineados. Vamos a enfocarnos en lo que realmente tenemos que hacer. Y vamos a tener una guía clara. Además. Entonces. No vamos a estar. De nuevo. Enfocándonos en materializar. Dinero. O un auto. Por ejemplo. Vamos a estarnos enfocando en cosas. Sustanciales. Y significativas. Bien. Entonces. Ahí cambia. Ahí cuando tú te puedes dar cuenta. Y hacer una auto evaluación. Y decir. Ok. Ahora me estoy enfocando en lo que realmente importa. Y no en cosas materiales. Porque eso es lo que realmente importa. No importa lo. Este viaje interno. Y el conocerse. Y. Y puede ser que al estar alineado. Lleguen esas cosas materiales. O estén presentes. Pero no es el objetivo. El materializar eso. Vienen. Gracias a que alineamos. Nuestra energía. Y. Bien. Hay algo que no se alinea. Definitivamente. Eh. Para quienes eso resuena. Es necesario saber identificar exactamente qué es. Y para muchos saben qué es. Reconsiderar. Ahí está. Lo que no se alinea hay que reconsiderarlo. Hay que volver a darle una vuelta. Hay que. Siento con respecto a qué es lo que realmente quieres manifestar. Dale una vuelta. Reconsidera eso. Porque. Puede ser que no esté completamente alineado. Con lo que realmente tu alma quiere. Manifestar. Bien. Y. Y. Sí. Quedó bajo el mazo. Ahora sí. Voy a dejar hasta ahí esta lectura. Si ha resonado. Eh. Si les gustó. Me pueden comentar. Dar feedback. Como siempre les pido eso. Y. Así ayudan. A que. Pueden seguir haciendo estos videos. Les mando un abrazo. Que pasen lindo portal 1111. Y que estén bien. Bye.